Los países europeos son antiguos poderes coloniales, pero aún viven en el paradigma de la filosofía colonial. Están acostumbrados a vivir a expensas de los demás y aún no pueden deshacerse de ese paradigma en su práctica política diaria. Pero ha llegado el momento y es hora de que saquen ciertas conclusiones. Recordemos que esta conferencia de prensa tuvo lugar en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarkand, Uzbekistán y los líderes de los ocho países miembros se reunieron para abordar los asuntos cruciales para su colaboración y posteriormente tuvo lugar un encuentro en formato ampliado. Varios presidentes se refirieron al tema de los cambios drásticos que se observan en estos momentos en la arena internacional, destacando el papel de los organismos de cooperación. Mientras, según el líder chino, el ámbito prioritario de la cooperación ahora es la seguridad. Xi Jinping llamó a los miembros del grupo a respaldar unos a otros para no admitir los intentos de revoluciones de color en sus territorios. Debemos apoyar de manera complementaria nuestros esfuerzos para proteger los intereses de seguridad y desarrollo. No se puede permitir que fuerzas externas provoquen revoluciones de color. Hay que oponerse a la injerencia bajo cualquier pretexto en asuntos internos de otros países. Todos estos aspectos de su cooperación fueron reflejados en la declaración conjunta de Samarkand. Acordaron sus acciones en la lucha contra el terrorismo y llamaron a reformar la Organización Mundial del Comercio y tacharon de negativo el desarrollo unilateral del sistema global de defensa antiaérea. También destacaron la importancia del arreglo de la situación en Afganistán y es que se trata de un factor clave para su propia seguridad. Y durante la cumbre en Samarkand varios líderes aplaudieron la ampliación de su alianza. Y es que toda una serie de países expresaron su deseo de unirse a la alianza de una u otra manera. Como por ejemplo Irán y Bielorrusia ya comenzaron el proceso de adhesión como un miembro del bloque y tales naciones como Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos obtuvieron el estatus de los asociados en el diálogo.